¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a otro video más. ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? Hay otro perro mira. ¿Qué tal mi gente? Ahí está mi perro mira. El perro husky. Es un rascahusky. Pues hace unos cuantos unos años de tiempo que le compré. Pero todavía está conmigo. El perro. Este se llama Spanky mi gente. Ya mero llegamos en el terreno mi gente. Este es un perro como jale mero. No traigo su cadena. Es que. ¿Sabes dónde dejar tirar? A veces sale y dejar tirar donde quiera. Pues puede ver aquí mis amigos. Ya estamos en el. Aquí. Aquí no más. Ustedes no lo conocen. El oro verde. Bueno. Más conocido como cardamomo. Mira. Chula de cardamomo mi gente. Muy bueno mira. Solo más este. Un poquito de hongo. Como. Ahí son unos. Es como. Ay. No se mira tanto. Es que mucho luz. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estos son. Son animalitos chiquitos. Son animalitos chiquitos. Que. Que le chingan. A la. A la cosecha. Puede va. Pero nosotros nos encargamos. De fumigar. Todo eso. Lleva un proceso. Pero. Si. Muy bueno mira. Ya está bueno ya. Ya está bueno para vender. Ya. Ya está bueno para vender. Vamos a probar. ¿No? Ya. Ya. Ya está. Bueno. Ya. Este. Guayaba. Le dicen. Porque. Está un poquito. Pero ya es bueno para vender. Es. Guayaba. Le dicen. Aparte que ya está. Muy. Muy maduro. Este. Ya está. Maduro. Ya. Es. Un poquito. A algo. color gris negro este ya es bueno para vender y ya pesa cuando está cuando pesa mucho mucho nos pagan este vale mucho eso es por eso le llaman oro verde estos productos que se da acá en guatemala muy bueno mi gente mira solo que uno que nos chingan es el hongo solo que a veces es esto vía está un poquito no no tan tan afectado pero este mira como bien acá mi gente este mira es que le llaman hongo mira la se llama hongo y esto mira unos no más aquí no más uno no más son que estos que tienen hongo unos que no más son los que tiene hongo mira mire ese tiene hongo mira por eso otros campesinos este fumigamos nuestros el cardamomo para que no se pega el mucho del hongo sino fumigamos me imagino todo es negro se mira acá es el producto que se da acá en guatemala mi gente es un producto bastante bueno bueno si usted si usted este se radica ya en los eeuu pues lo recomiendo si recomiendo si sos ustedes eres joven o piensas con comprar terreno para para cultivar estos mira piensas cultivar pues te recomiendo es un buen negocio esto solo más este ponerle empeño ponerle en trabajo pues todo se puede mi gente si sos este joven de estar allá pensando de comprar terreno que negocio se puede dar pues a eso es un buen negocio mi gente es un buen negocio para los campesinos todos todos en san ramón ahorita todos este están cultivando esto porque es un buen negocio la libra vale como 10 que sale la libra solo imagínense 10 que sale la libra wow es muy bueno los campesinos están felices por ese precio porque sus sus cosechas están tan buen precio solo más esto solo más este el oro verde el cardamomo pero pero este el café no tanto el café no tanto valen 5 que sale la libra ahora les valen 4 que sale la libra pues no tanto pero el cardamomo si es un buen negocio se les recomiendo mi gente como como cuates se les recomiendo estos tranquilo estos si quieren pelear mi gente esos animales ya quieren pelear acá ese lo volaron una pata lo volaron una pata no sé ahí viene eddie mira eddie ahí esta mi otro perrito ay polio el pelito este otro mi perro tengo tres perros mi gente tres cuatro perros otro que se quedo en la casa canelo canelo a a o i eso que tiene miedo al Spanky ese tiene miedo al Spanky mira Spanky cardamomo es un buen negocio pues ustedes piensan comprar terreno o ya compraron terreno pues les recomiendo un cardamomo pero no es fijo mi gente no es no es fijo a veces sube el precio a veces baja el precio así es el rollo de estos negocios de la cardamomo es más conocido como oro verde este perro como le gustan pelear mi gente así mi gente si usted piensas de comprar terreno más que todo reglo recomiendo allá en iskán allá es es tierra de cardamomo allá pues la verdad es muy bueno este cosechar cardamomo gente son más juntas no más como por ejemplo si tenemos tenemos unos cuantos cuerdos no sus sin cuerdas o más de sin cuerdas si usted quiere ver es mi gente hay veces se baja el cardamomo hay veces sube ahorita está muy buen precio mi gente por eso vengo a a con recolectar unos cuantos libras en este momento pues saludo mi gente donde quiera que me están viendo en este momento saludazo para todos los amigos que me están viendo pues si mi gente está muy juguetón hay unos hay un suscriptor me imagino un suscriptor que me preguntó el cardamomo necesita sombra si necesita sombra mi amigo el cardamomo necesita sombra como ven acá hay mucha sombra y da mucho también cuando estamos están creciendo pues eso si no necesita sombra porque pega mucho el frío y se seca que este sembrar este más que todo chalú más que todo chalú mi gente no 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 no